¡Suscríbete al canal! A nuestra estatuilla para poder desbloquear el siguiente templo o la siguiente zona en la cual puede que ya encontremos a Zelda Así que chicos, hecha este pequeño resumen y esta pequeña aclaración, vamos a continuar Lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es entrar al interior de la estatua de la diosa, ¿de acuerdo? Y vamos a entregar la siguiente tablilla Tablilla que conseguimos gracias a derrotar a Grahim, ese primer jefe de ese primer templo Y ahora en teoría deberíamos de desbloquear ya la siguiente zona Recordad que estamos limpiando todos los mapas al 100% Bien intentando conseguir todos los objetos y todo lo necesario a medida que va transcurriendo la historia Ahí está, tenemos el siguiente templo abierto Imagino por el color que puede ser de tipo fuego Así que hay que ir con muchísimo cuidado con nuestro escudo Ya que es de madera y seguramente podría derretirse Dado que es posible acceder a un nuevo territorio Recomiendo ultimar los últimos preparatorios Es decir, que me prepare, ¿no? A ver, me gustaría hacer un par de cosas por la ciudad Mientras tanto no quiero ya meterme en el siguiente templo Seguramente tenemos un montonazo de misiones secundarias Dicho y hecho, salir del templo y me encuentro a Alicia que me dice Kuki, Kuki, ¿dónde estás? Parece ser que ha perdido a alguien Ay, mi Kuki, mi chiquitina, ¿dónde puede estar? Y si se la ha llevado a alguien, ¿qué voy a hacer? Vamos a tener que buscar a un niño, ¿eh? Ay, Tramun A ver, ¿qué es lo que nos dice? Justo a tiempo, ¿has visto a mi Kuki por alguna parte? Ostras, pues no sé ni quién es Kuki, ¿eh? Sinceramente, ¿Kuki? Es mi hija, una niña pequeña de 5 añitos Pobrecita, se ha perdido, ¿eh? Por favor, Tramun, ayúdame a buscarla, ¿quieres? Hace un buen rato que no la veo por ningún sitio He preguntado a todo el mundo Y parece ser que la han visto con un tipo de aspecto siniestro Hay alguien que dice que la han raptado un monstruo Ay, ya no sé qué hacer ¿Y si me han secuestrado a la niña? Claro, con lo rica que es Habrán pensando cualquiera y se la habrán comido Tienes que salvar a Kuki, te lo suplico La pobre tiene que estar muerta de miedo Por favor, Tramun ¡Claro que sí! Descuida Yo me encargo Vamos a encontrar a Kuki No sé muy bien por dónde empezar Pero bueno, la verdad es que no sabía ni que existía esta tal Kuki Ahí estaría, chicos Hemos iniciado misión Y es lo que vamos a hacer en el día de hoy Ya sé más o menos cómo funciona toda la misión Y para ello nos vamos a dirigir a casa de Kuki Nos sirve cualquier casa Y nos vamos a ir hacia una cama ¿Por qué? Porque tenemos que hacer de noche Ya que toda esta misión va a transcurrir en este tiempo Nos vamos a venir por aquí Perdón Nos vamos a acercar a la cama Y le vamos a decir que queremos dormir hasta la noche Aún no lo he probado No sé qué clase de tipo de bichos y de monstruos Nos vamos a poder encontrar por la ciudad Imagino que no habrá NPCs Los NPCs estarán descansando Así que sin más, chicos Vamos allá Hemos dormido Hemos hecho de noche Y vamos a por la misión Tenemos que encontrar a Kuki Kuki en teoría está secuestrada por un monstruo Y como todo monstruo Lo vamos a poder encontrar en la zona del cementerio Si no recuerdo mal El cementerio estaba justo aquí abajo, ¿no? Creo que toda esta parte de aquí es el cementerio Perfecto Ahí ya estoy viendo las lápidas Ojo con las babosillas Vamos a matarlas Ya que estas también nos otorgan Todos esos elementos Ahí está la gelatina Que nos va a servir Para mejorar todas nuestras armas Armaduras, tirachinas y demás Así que GG No sabía que aparecían por aquí por la noche Así que genial Nos vamos a dirigir a una tumba O a un ataúd Que en teoría Al golpearlo Va a salir una silueta de demonio ¿De acuerdo? Ahí está la ubicación en el mapa Por si alguien no se ubicaba Y en teoría Ahí está En esta última tumba Aparece el logo del demonio Chicos Así que Moveremos esto para atrás Y directamente Se abre la compuerta Compuerta la cual nos va a permitir Creo Acceder a otra zona Estamos buscando a Kuki ¿No? Que nos han dicho que estaba secuestrada Así que Qué mejor sitio Que al lado de un cementerio Recordad que la madre nos ha dicho Que era atacada Ostras Qué leche Me acabo de pegar Estaba secuestrada por un monstruo Esto tiene muy mala pinta Y más ahora de día Así que Vamos a investigar un poquito por aquí Perfecto Tenemos la casa Sé que era en el cementerio Pero a partir de ahí No sé muy bien Qué es lo que pasa Simplemente He mirado eso Ah Aquí está Kuki Chicos O Kuki O alguien Que lo está pasando mal Espero que no la maten Espero no llegar tarde Estamos dentro de la misma noche Ojo Ostras Se viene combate Chicos Se viene combate Épico Contra El demonio La verdad es que No sé si reírme O asustarme Esos ojos ahí Dibujados Wow Ostras Pero está guapo Está muy Muy chulo Desembainamos La niña está ahí al lado No parece tampoco Que esté muy asustada De hecho Está jugando ¿Puedo hablar con ella o qué? ¿Hablar? Ah pues sí Directamente Oye ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones esa cara? Pues porque Te está buscando tu madre Y medio pueblo Reina Para por favor No me hagas daño ¿Cómo? Bartolo 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 Deja que te explique Me llamo Bartolo Y soy el demonio Que vive aquí En Altarea Pero no te hagas Una idea equivocada No por ser un demonio Voy atacando por ahí A la gente Esta niña es la única Que no se asusta Cuando me ve Y por eso me gusta Tanto jugar con ella Nos hemos hecho Buenos amigos Pero me encantaría Relacionarme Con más habitantes De Altarea Ser uno más Lo malo Es que mi aspecto Infunde bastante miedo Por lo visto Y todo el mundo Me rehúye Yo lo único que quiero Es llevarme bien Con la gente Pero en cuanto me ven Salen corriendo Despavoridos Lo cual me recuerda Una leyenda Que conocen Todos los demonios Cuenta que Si haces feliz A una persona Obtienes una cosa Llamada Gema De gratitud Y que si juntas Muchas gemas De gratitud En el mismo sitio Puedes convertir A cualquier monstruo En una persona Normal Lo que Lo que daría yo Por ser una persona Normal Buah ni tan mal Yo te aceptaba Así tal cual Por lo que puedo intuir Diría que eres Un muchacho altruista Y de sólidos principios ¿Verdad? Correcto ¿Qué me dices? ¿Podría reunir Unas cuantas gemas De gratitud Y traérmelas aquí? Pues claro que si Batolo Vamos a echarte una mano Vamos a traerte Todas las gemas De gratitud Que podamos Y de hecho Ya tengo título Para el vídeo de hoy Ya sabemos Lo que tenemos que buscar Vamos a ayudar A Batolo A conseguir Todas las gemas De gratitud También es posible Que veas algunas Desperdigadas Por lugares De celestea Seguro que a alguien Tan generoso Y altruista Como tú No le costará nada Encontrar muchas gemas De gratitud Es decir Tenemos gemas Esparcidas Por todo el mapa Y aparte Tenemos gemas Que nos la van a dar Los mismos habitantes Cuando Los vayamos Ayudando Así que chicos Ya sabemos Dos puntos De cómo conseguir Esas gemas A ver Tú me dices Algo nuevo Cookie Que va a ser malo Este señor Si es más bueno Que el pan Me salvó Cuando estuve a punto De caerme Por el barranco Gracias a él He aprendido Lo peligroso Que es andar a solas Dile a mamá Que volveré mañana Por la mañana O sea Primera tarea También que tenemos Que hacer Será decirle A la madre De Cookie Que está bien Y que volverá Al día siguiente Imagino que al hacer eso También nos otorgará Alguna que otra gema Pero vamos a lo importante Y es localizar Todas las gemas Creo que son un total De 13 gemas Esparcidas Por todo el mapa Vamos a ir En búsqueda De la primera gema Como he dicho O como nos ha dicho El demonio Las podemos conseguir O bien Ayudando A la demás gente Pero es que tenemos Creo un total De 13 gemas Esparcidas En el mapa Y que solo Van a aparecer Durante la noche Vamos a empezar Por la academia De los caballeros Justo donde estaría Nuestra habitación La habitación De celda Y demás De acuerdo Para que os ubiquéis Y vamos a ir De una a otra De una a otra Perdón A lo largo De toda la noche E intentando localizar Esas 13 gemas Aparte De todas las que vamos A poder conseguir Gracias a los habitantes La primera Si no recuerdo mal Estaba en la habitación De Ling Esta es la de Graciel Ok Nos vamos a ir A la parte inferior La nuestra estaba Si Estaba en el piso De abajo Justo Antes de las escaleras Si no recuerdo mal Que sería esta Perfecto Habitación de Tramun Entramos Recordad Todo esto Lo tenéis que hacer Durante la noche Y justo ahí En el lado De nuestro escritorio Conseguiríamos Esa primera gema De gratitud Una localización Bastante Bastante fácil Simplemente nos acercamos Has conseguido Una gema de gratitud Estas piedras preciosas Proceden de personas Totalmente desbordadas Por un indescriptible Sentimiento De gratitud Reúne todas las que puedas Y llévaselas A Batolo Perfecto También aquí Ya nos da Un pequeño recordatorio De la misión Y como veis Ya directamente La tendríamos En el inventario Vamos a ir en búsqueda De la segunda gema Y es que también La tenemos muy cerca De nuestra habitación Vamos a aprovechar Para hacerla del tirón Así que simplemente Salimos de la habitación Y vamos a volver Por donde hemos venido Que es subiendo las escaleras Y dirigiéndonos Hacia la puerta Que lleva al exterior De acuerdo Muy facilito por aquí Ahí estaría Pum 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 Y como veis Justo en el árbol De la derecha Tendríamos Esa segunda Gema De gratitud También una localización Bastante fácil Habéis pasado por aquí Un montonazo De veces Pero al no ser de noche Pues no la habéis visto Listo Tenemos ya La segunda gema Ah Cada vez que sumamos una gema Nos marca el inventario Así que chicos Vamos a saber Cuántas llevamos Vamos a por la tercera gema Vamos a ir Haciendo el recorrido En orden En el cual Las podemos encontrar Recordad que podéis usar El orden Que vosotros queráis La finalidad De esta misión Es entregarle Cinco gemas De gratitud A Batolo De acuerdo Para continuar Con la historia O para que nos lo haré Como finalizar Vamos a conseguirlas Todas Al menos todas Las que podemos conseguir Por el mapa Y vamos a ir dejando Las que son Por ayudar a gente De acuerdo Nos vamos a ir A la zona de entrenamiento De la espada Y como veis En la parte superior Encima de la viga Tendríamos Otra gema Escondida Para ella Vamos a usar Lo que sería El escarabajo Escarabajo Que hemos conseguido Un segundito Que cambio de mando Mientras Escarabajo Que hemos conseguido Gracias a la Completación de la segunda Fase De ese primer templo Y directamente Y directamente Lo equipamos Lo lanzamos Ahí está Con muchísimo cuidado Pillamos la gema Y ya estaría Chicos Ya directamente Podemos estrellar El escarabajo O darle al botón Para que desaparezca Y directamente Se suma también A nuestro inventario Ya hemos conseguido La tercera gema De gratitud Vamos a por la siguiente gema Vamos a por la cuarta gema Estamos en la zona Del bazar Como veis Es de noche Y está todo cerrado Es simplemente Para que os orientéis A la hora de ir Hasta la siguiente gema Vamos a bordear El bazar Por aquí Ahí estaría Saltamos por aquí Volvemos a saltar Por aquí Entramos por esta Rampa de madera Veis También Bastante facilito Y en teoría La siguiente gema O el siguiente cristal Debería de estar Ahí está La tendríamos justo aquí En esta esquinita Se ve desde la parte superior Así que tampoco vais a tener Ninguna dificultad A la hora De encontrarla Cuarta gema Que hemos conseguido Recordad que necesitamos Cinco Para completar misión Pero que vamos a ir A por todas Vamos a por la siguiente gema Estamos justo En la posición final De la cuarta Que hemos conseguido Vamos a bordear por aquí Tranquilamente Aprovechad Si tenéis el cazamariposas Para ir recogiendo Todos esos bichos E insectos Que aparecen por la noche Nos dejamos caer Por este precipicio Y justo aquí Escondidito Tendríamos Esa quinta gema Para salir de aquí Muy fácil Chicos Tenemos una enredadera Justo en la parte de atrás Que nos permitirá salir Sin ningún problema Quinta gema conseguida Ya con esto En teoría Habríamos completado La misión Ya podríamos ir A hablar con Combatolo Y completarla Pero también Tenemos que ir A hablar con la madre Continuamos Con la búsqueda De las gemas Y nos vamos a ir A por la sexta Como veis Mi posición O mi ubicación En el mapa Estaríamos justo En los saltos Que llevan A la mazmorra Y es para allí Hacia donde vamos De acuerdo Saltamos todas estas piedras Pim pam Pim pam Perfecto Venimos por aquí Voy a intentar No luchar con nadie No quiero perder el tiempo Y quiero hacer todo esto Lo más rápido posible Entramos en la cueva Primera cueva Que hicimos En el juego Cueva la cual Pudimos conseguir A nuestro pájaro Así que seguramente Más de uno Ya conocéis esta cueva Al dedillo Aparte que esta cueva Nos sirve para conseguir Los materiales Las garras Y aparte Pues todas Las babosillas Que también nos vienen Muy bien Para poder mejorar Todas nuestras armas Y armaduras Venimos por aquí Voy a intentar Esquivar todo esto Los murciélagos No sé si los voy a poder esquivar Pero bueno Mientras no me frene Me ha frenado la babosa Digo Mientras no me frene una babosa Voy a seguir acelerando ¿Por qué? Porque la tenemos que cruzar Al completo De acuerdo Venimos por aquí Última sala Salimos justo Donde estaría la estatua Y esas tres flores Con corazones Que siempre nos permiten Regenerarnos nuestra vida Y como veis En medio de las tres plantas Tendríamos La siguiente gema De gratitud Y con esto Ya hemos encontrado Seis de las trece Que tenemos esparcidas Por el mapa Así que Perfecto Gema número seis Y nos vamos A por la séptima Vamos a por la séptima Gema Y es que esta también La tenemos Muy 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 cerquita Del punto En el que estamos Para ello Vamos a bajar Toda esta rampa Vamos a ir dirección Donde estaba el pájaro Encerrado Y es que Dentro de su celda Donde estaba Encerrado Tendríamos De noche Ese cristal Con la gema De gratitud Una más Que se suma A nuestro inventario Ya tendríamos Un total de siete No está nada mal Lo estoy completando Todo la misma noche Así que No tengáis prisa Ya que se pueden Completar todas Bastante rápidas Gema número siete Y ahora nos vamos A por la octava Es turno De dirigirnos Hacia la octava Gema La gema Número nueve Y para ello Estamos justo Al final Del mini puzzle De los saltos De acuerdo Al lado tenemos También la casa De Kuki Casa a la cual Tengo que ir a visitar Para avisarle a su madre De que está bien Y que aparecerá en casa Al día siguiente De acuerdo Que seguramente Nos llevamos Algún que otro premio Vamos a buscar La casa Creo que era Por aquí Es la casa De uno de los habitantes Peter creo que se llama O Perry o algo así Y creo Creo que es esta No justo La que tiene Los corazones Un segundito Vamos a asustar Al minino Madre mía Lo mono que eres Y lo pesado que eres También Recuperamos corazones Y justo En esta casa Si no recuerdo mal Aunque bueno Si no es así Tampoco lo estaréis viendo Así que Abrimos la puerta Y no tengo muy claro Si tenía que hablar Con el tío este Ah mira Cristal Directamente Lo tenemos ahí Vamos a hablar Con el por si acaso No creo que nos diga nada Golondro Impresionante Estás hecho un tío Desde luego tienes Madera de caballero Ve a darle la noticia A su madre Corre Que está en casa Ah nos está recordando Que tenemos que ir A avisar a la madre Ojo Así que Es algo que tenemos Pendiente Que también vamos a hacer Tenemos aquí ya La gema Número Ocho Guay 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 Chicos Está siendo bastante fácil Recordad que tenemos Un total de 13 Así que aún nos quedan Unas cuantas Por conseguir Es turno De ir a por la gema Número 9 Para ello He salido simplemente De la casa Y nos vamos A dirigir Hacia la siguiente Localización Que si no recuerdo mal Tenemos una Justo aquí En el faro De acuerdo Zona también Bastante fácil Aquí empieza Toda nuestra aventura En este juego Así que Seguramente Lo tenéis Todos por mano Venimos por aquí Bordeamos en la parte Más baja Y como veis Justo aquí En el bordecito Tendríamos Otra gema De gratitud Gema Número 9 Chicos Cada vez nos quedan Menos Nos quedarían Un total de 4 Pero recordad Que también tenemos Que ir a hablar Con la madre Antes de que finalice La primera noche Vamos a por la décima Décima gema Que también Ya la tengo Localizada Para ello Nos vamos a dirigir Hacia el cultivo De calabazas De calabazas Perdón Que tendríamos En la parte superior Ahora vamos a ver Todo el recorrido Para todos aquellos Que estáis haciendo El seguimiento Con el vídeo Podáis ir de un punto Al otro Sin estar dando vueltas Vamos a cruzar el río Todo esto Si no recuerdo mal Son las casas De los vendedores Del herrero Y todo esto Pues sería Toda esta zona De aquí Que serían Los comerciantes Del bazar Y en teoría Detrás del árbol Que tenemos En la zona De calabazas Un segundito Que me cargo A estos pesados Madre mía Encima estás lejos Ahí está Ahí la estoy viendo Ya estoy viendo El reflejo Tendríamos Tendríamos La décima gema Y creo que ahora Lo que vamos a hacer Antes de pasar Un par de días Porque tenemos que hacer Un par de cosas Vamos a hablar con la madre Y a ver que nos cuenta Es turno De ir a hablar con la madre Vamos a avisar De que Kuki está bien Y de que A la mañana siguiente Va a estar en casa Estoy aprovechando Para hacerlo La misma noche No vaya a ser Que se buguee O que luego no tengamos acceso Aunque bueno Lo dudo Imagino que vamos a poder ir Cuando nosotros queramos Entramos en la casa de Kuki Vemos si está su madre Igualmente Tenemos que aprovechar Y dormir Para hacer de día Para ir a buscar el siguiente Así que sin más No estaría la madre ¿Tú quién eres? Carpín ¿Estás seguro? ¿De verdad que has encontrado a Kuki? Ya te lo dije En Altaria no hay Ni una sola amenaza Una manzana podrida Perfecto No me des la tabara Y vamos a aprovechar Para hacer de día Para poder encontrar La siguiente gema Chicos Así que también Muy atentos Venga Nos tumbamos en la cama Descansamos Hasta la mañana Que sea de día Ahora vais a ver por qué Oh La madre de Kuki Ahora sí que está aquí Perfecto Hablamos con ella Oh Tramun No sé cómo darte las gracias Por haber encontrado a Kuki Al fin puedo volver a dormir Tranquila por las noches Muchísimas gracias Cristalito Gemita Que me da Has conseguido Cinco gemas de gratitud Básicamente se tratan De sentimientos puros De agradecimiento cristalizados Cada vez que ayudes a alguien Recibirás cinco gemas Como muestra de gratitud Ole chicos GG 15 gemas Tenemos ya eh Pero recordad Que nosotros vamos Por la décima Y que estamos buscando Todas las que hay Escondidas en el mapa Estas son las extras Que nos las dan Como nos han dicho Por ayudarles Vamos a la siguiente Para la siguiente Facilito también Vamos a tener que ir A ver a Terry Terry es ese mercader Que está en esta casa Flotante Estoy jugando con los Joy-Con Así que no sé Muy bien Como se va a dar Todo el tema Del tirachinas Pero bueno Lo vamos a probar No creo que tampoco Nos cueste muchísimo trabajo Ojo no te desvíes Joy-Con Ahí está Para parar la casa Y poder subir a la tienda Lo único que debemos de hacer Es golpear La campana Ya sea con el tirachinas O con el escarabajo De oro Nos acercamos A la cuerda Le damos a agarrar Directamente Nos sube ¿Por qué hay que ir Haciendo todo esto? Porque la siguiente gema La vamos a conseguir En la casa flotante Esta de Terry Pero por la noche Chicos Por la noche ¿Cómo vamos a hacer noche Si estamos encima De la tienda de Terry? Pues muy sencillo A ver Lo primero Tengo que comprar algo Me gustaría comprar Una ampliación de rupias Necesito una ampliación De rupias Ahí está Te permite guardar 300 rupias más Así no volverás a pillarte Mosqueos Cuando no me quepan La verdad es que No me gustaría Llegar al límite Así que Le sumamos Otros 300 huecos A nuestro monedero Guay, guay, guay Por solo 100 rupias Así que 600 600 rupias Ya podemos llevar Ya podemos empezar a comprar Cositas interesantes Aparte ya hemos visto Que conseguir rupias Es muy fácil Y justo Aquí en esta esquinita Como veis Tendría una cama Medio camuflada Ya que parece una mesa Y vamos a aprovechar Para dormir hasta la noche Atentos eh chicos No podéis dormir Ya que La casa de Terry O la tienda de Terry No aparece durante la noche ¿Por qué? Pues lo vais a ver Ahora mismo Y es que Terry Hace parada Por la noche Estamos en una islita Random del mapa Estamos parados Y para conseguir La siguiente gema Tenemos que hacerlo Mientras él descansa ¿Por qué? Pues porque la gema La tendríamos En la parte superior Dadme un segundito Que cambio los Joy-Con Por el mando Que me es muchísimo Más fácil Para manejar Todo el tema Del escarabajo de oro Y ahora sí Ya directamente Eh... No, tirachinas No, porque está Tirachinas activado Un segundito Lo desactivamos No, 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 no Mantén ZR Ahí está Le marcamos El escarabajo de oro Madre mía Increíble Utensilio La verdad es que El tirachinas Lo estamos usando Muy, muy, muy poquito Desde que tenemos El escarabajo A ver Un segundito ¿Por qué me has entrado A la tienda? Si te he dicho De disparar A ver Volvemos para afuera Ahí está Le marcamos ¿Por qué no se queda marcado? Ahora leches No sé qué le había Se había quedado como pillado Ahora sí Lanzamos el escarabajo dorado Y en la parte superior De la caseta Pim, 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 pim Estaba por aquí Ahí estaría Encima de la hélice Tendríamos Ese cristal Que directamente Ya hemos conseguido Ahora tenemos que volver A la ciudad O al pueblo Así que vamos a hacer El mismo proceso Pero a la inversa Vamos a entrar A la tienda Le vamos a dar a dormir Y vamos a descansar Hasta la mañana Que ya volverá a estar Dando vueltas Por todo el pueblo Y nos vamos a ir A las dos últimas gemas Que nos quedarían pendientes Para completar Esas trece Que tenemos esparcidas Para ella Nos vamos a ir A Calabia Esa isla Calabaza Que ya fuimos Anteriormente ¿De acuerdo? Así que Tampoco hace falta mucho Marcar el recorrido Eso sí Muy atentos Porque vamos a hacer Algo Increíble Para conseguir Muchas rupias Antes de llegar Chicos Pillamos el pájaro Vamos a máxima velocidad Un segundo Que me sitúo Tiene que estar Enfrente de ahí La estoy viendo ya Así que Nos damos la vuelta Chicos Y nos vamos del tirón Para la isla calabaza Estoy llegando A isla calabaza Y voy a intentar Aterrizar justo En la parte superior ¿Por qué? Porque ahí nos espera Una sorpresa Perfecto chicos No se puede tener Una mejor caída Una vez estamos En la parte superior Tenemos que No sé exactamente Dónde era Creo que era En la entrada principal A ver Un segundito La vamos buscando Sobre la marcha Vosotros directamente Ya podréis venir aquí ¿Eh? Y conseguirlo Pero muy importante Estar en la parte Superior De la calabaza No veo dónde está El saliente tío Era Es un toldo Es el toldo de la entrada Creo que está aquí ¿No? Ahí está Ahí veo el toldo Chicos ¿Veis ese cofre Que está ahí abajo? Justo Encima del toldo Ese cofre Es muy interesante Y es muy interesante Porque Acabamos de ampliar Nuestro carcaj De rupias Para tener Para tener 600 huecos Tengo 200 rupias Y muy atentos Porque Cuando abramos este cofre Vamos a recibir Ni más Ni menos Que Una rupia dorada Y eso significan 300 rupias Que acabamos de ganar Simplemente Aterrizando Encima de la calabaza Chicos Madre mía Que cantidad Más insana De rupias Vamos a poder Desgastarla Ay Derrocharlas Perdón Con lo que nosotros Queramos Vale Ya hemos hecho La parte principal Que eran conseguir Esas 300 rupias Ahora ya entendéis También porque He aprovechado Que estábamos En la tienda De Terry Para ampliar ¿No? El carcaje De las rupias Lo siguiente Va a ser Buscar una cama Recordad que Estamos haciendo Todo esto De día Porque de noche No podemos usar El pájaro Es decir Que por la noche No vamos a poder Venir O no vamos a poder Llegar A esta isla Calabaza ¿Dónde están Las camas Tío? Roberto ¿Dónde tienes Las camas Tío? Aquí están Las camas Vale Oh y de calabaza Chicos Que guapo Todo super bien Ambientado Todo temática Halloween Está genial Aprovechamos Para descansar Hasta la noche Vamos a necesitar Oscuridad Para poder Encontrar Las dos Gemas Chicos Que nos faltan Vamos a empezar Por la gema Número 11 Y en teoría Esta gema Está por el piso Superior A ver Subimos por aquí Y justo aquí Como veis Tendríamos ¿No puedo pillarla? A ver Por este lado Un segundito Voy a tener que golpear El mueble Tío En serio Ah no Mira Me ha interactuado Perfecto Gema Número 11 No Perdón Gema Número 12 Y ya con esto Solo nos quedaría una Que es la que vamos a conseguir ahora Aparte hemos conseguido Esas 5 extras De la madre de Kuki Vamos A por la última gema Chicos Estamos en la parte Exterior Y nos vamos a dirigir Hacia los cultivos De calabaza Que tendríamos justo En la parte de atrás ¿Veis? Tendríamos por aquí Un caminito que baja Y justo Aquí Tendríamos La última gema De gratitud Escondida Con esto Ya hemos conseguido Las 13 Que están Escondidas Por todo el mapa Y ahora Para conseguir más Lo único Que vamos a tener que hacer Va a ser Ayudar A los habitantes De la villa O del pueblo O de la ciudad O de lo que Vosotros queráis Y ya estaría ¿No? Y continuaríamos Recibiendo Esas gemas de gratitud Nos han pedido Un total de 5 Así que Vamos a entregarlas He tenido que volar De día No tengo muy claro Si Batolo Estará disponible O voy a tener Que volver Otra vez a dormir Para poder entregar La misión Vamos a hacer la prueba No pierdo nada La puerta está abierta Eso es una buena señal Y como está Tan abajo Quizá No le da la luz Y está activo Durante el día La verdad es que me gustaría Al menos para completar Ya al 100% Esta misión Hemos encontrado Ya habéis visto Todas las gemas Escondidas en el mapa Solo nos pedía 5 Y hemos conseguido Como 17 ¿No? Así que Ni tan mal Chicos Vamos Batolo Dime por favor Que estás ahí Dime que estás bien Dime 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 Por favor No me hagas volver de noche Por favor No me hagas volver de noche Está Está Bien 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 Podemos hablar contigo Podemos hablar chicos Podemos completar misión Bien 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 Increíble Me has traído un montón De gemas de gratitud Por favor Acepta esto como muestra De mi agradecimiento Ojo Que me das Que es esto Zorrón mediano Tiene mayor capacidad Que el zorrón Utilizando hasta ahora 500 rupias más Uh 1100 rupias Podemos llevar ahora mismo 1100 rupias Ojo eh Que se viene farmeíto Necesito rupias No me dejes en la estacada Oh Tienes más Vaya montón de gemas Gratitud Es increíble Toma Acepta esto como muestra De agradecimiento No te imaginas Lo feliz que me haces Oh Ojo Otra pieza De corazón Chicos Vamos a poder ampliar Otro corazón Más Tengo esta Tengo la del cubo Que también localizamos Al final del templo Ya tendríamos Dos fragmentos Y dentro de poquito Se viene Un tercer Corazón extra Eh Así que Muy atentos Y a partir de ahora Pues vamos a ir ganando cristales Y lo vendremos a visitar De vez en cuando Y hasta aquí chicos El vídeo de hoy Ya hemos visto Cómo conseguir Las 13 gemas De gratitud Que están esparcidas Por todo el mapa Aparte Le hemos entregado La misión a la madre Diciéndole De que Kuki estaba bien Gracias a esto También hemos conseguido Cinco más Y ahora Lo único que nos faltaría Sería Ir ayudando Al resto de habitantes Del pueblo Y ir consiguiendo así Más gemas de gratitud Pero que sepáis Que las 13 que están Escondidas por el mapa Ya las tendríamos Completadas Una misión Bastante divertida Que me ha traído Bastante de cabeza Buscando todas las gemas Pero que la verdad Ha merecido muchísimo La pena Ya solo por ese Fragmento de corazón Que nos ayudará A conseguir un corazón extra Y poquito más chicos Por aquí voy a ir dejando Ya el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya servido Y si es así ya sabéis Dadle al like Y suscribiros al canal Adiós ¡Suscríbete al canal!